Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar de la camiseta número 6 ya que poquito queda de mi lista de las 30 mejores camisetas del 2020 Ya sabes que si te gusta esta serie que estamos haciendo diariamente es importante que dejes un like, que te suscribas, que actives la campanita que estoy subiendo dos vídeos al día en diciembre y ponme en comentarios si esta camiseta del Barça que ya te adelanto merece estar en este puesto, no lo merece estar Vamos a verla y como digo ponme en comentarios tu opinión Bueno pues camiseta del Barça Ultramiga Básica, hemos hablado 300.000 veces de ella Para empezar la empezamos analizando aquí en verano cuando todavía era una filtración y ya dije que era una camiseta que me parecía súper bonita, súper elegante La verdad es que es una camiseta muy muy simple, vemos el negro como color principal, ya sabéis que el negro siempre me recuerda a la majestuosidad, a esa elegancia Es muy bonito, el color negro es de mis favoritos y queda muy muy bien, pero si lo combinas con el color clásico y de excelencia que es el dorado puedes hacer una combinación genial, esta camiseta ya la analizamos en este vídeo y hice la review, me la mandaron los chinos Es verdad que no vino de la mejor calidad posible, pero eso no ha quitado que me siga apareciendo un camistón Como digo, el cuello que está haciendo Nike últimamente me gusta bastante y en dorado queda muy muy bien Las pretinas también están bien aprovechadas y sobre todo la publicidad, que a veces que la publicidad la solían meter en blanco Por fin, esta vez nos han hecho un poco de caso, va en dorado y hace que quede muy bien También el escudo del Barça en monocromático y el Nike, o sea hace que quede una camiseta muy muy bonita Camiseta que por cierto se coló en el top de las mejores camisetas de la liga española que hice, que os lo dejo también por aquí Y cómo no iba a estar, o sea sinceramente, cómo no iba a estar El caso es que como digo, para mí esta camiseta es muy especial, me parece ultra mega bonita De hecho, ahora dentro de poco voy a hacer vídeos del Barça, ¿vale? O sea, de las mejores camisetas del siglo XXI, no sé, también una review de una camiseta de hace poco Así que suscríbete al canal para no perderte nada porque estoy haciendo mucho contenido Por ejemplo, también hice las 10 últimas camisetas del Barça que te dejo por aquí Esta no se metió porque era visitante y yo solo lo hago de las locales Pero bueno, si queréis que haga una serie de este tipo también con las visitantes Pues dejádmelo, esta camiseta entrará y decidme si creéis que esta camiseta va a entrar o no En el top que voy a hacer de las mejores camisetas del Barça del siglo XXI También ya para acabar con los comentarios, madre mía, este vídeo va a tener muchos comentarios Déjame si para ti esa camiseta del Barça merece estar en el puesto número 6 Quizá no te gusta tanto y te parece muy simple y merece estar más arriba Quizá, bueno, pues te gusta tanto el negro y el dorado como a mí Que hasta hice un par de series aquí, o sea, una serie con varios episodios Y te merece que está aquí bien en el puesto 6 O quizá para ti esa camiseta del Barça es tan bonita que merece estar en las 5 primeras No lo sé, déjamelo en los comentarios que yo estaría encantado de leerte También estaría encantado de que dejes un like, es importante, suscríbete al canal Quedan 5 camisetas, no tienes curiosidad por saber cuáles son Suscríbete al canal si no lo estás También deja tu like, activa la campanita Lo mismo, para no perderte en ningún vídeo y saber cuáles son esas 5 camisetas Me puedes seguir en mi Instagram que hago contenido exclusivo Aquí te dejo la camiseta de mi lista número 7 Y nada, muchísimas gracias por estar ahí Como digo, mañana nos vemos con dos nuevos vídeos Adiós